Vos decime y yo hago Pará, pará Bueno, que se convirtió este programa Ay, bueno Uno, dos Uno Me podés agarrar, Rafa Sí, tenés que agarrar, claro No, yo hago lo que me dicen Pero pará, no es así entonces Porque así es como la de la escuela Yo creo que falta ser así Yo lo... Te voy a dar un pique ahora Que no es menor El gaucho que se precia, digamos Toma a la chica, su pareja A la pareja de baile, no Por la cintura Y en esta mano tiene el vaso El vaso En esta mano tiene el vaso Puede ser de cerveza, puede ser de whisky Puede ser de lo que sea La chica, no, arriba es La chica es arriba de los dos Y ahí es el dos y uno Yo la pose, te la... Claro, capaz que el bracito este puede ser que acá Porque no le permite, si no, ahí va Bueno, ahí es El vaso me da... Perfecto Claro, la copa es media de Maracaibo Para el baile de raíz, ¿no? Perfecto Bueno, y pegan una vueltita Y pegan una vueltita No, no te he ganado, mirá No, salud Aprovecho La vuelta, fondo blanco te mandé, eh